hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en Waveblocks, el día de hoy vamos a abrir un nuevo unboxing y ahí lo pueden ver chicos está bien selladita solo con plástico nomás pero bueno vamos a abrirlo aunque yo creo que esto me vaya a demorar, así que usaremos nuestra famosa Gillette quiero decirles que no quiero dañar la caja porque la verdad la necesito creo y pues bueno aquí ya vamos a terminar de sacarlo, bueno de abrir ahora usaremos un Gillette de nuevo para cortar esta parte aunque se que esta duro pero da igual aunque yo creo que hay que sacar este plástico primero para sacarlo bien o para abrirlo bien o para abrirlo bien o para abrirlo bien no se como usted dice jjjjjjjjjjj me da igual que habla mal escuchan algo, pues la verdad no se que, pero da igual, pues miren chicos, adivinen que es es Carnage, chicos como lo pueden ver es Carnage y es una figura tipo Hasbro, bueno, es de Hasbro la verdad, pero no se cual es el titulo, no se como se llama, pero solo el empaque dice Spiderman nomas, por ahí como lo pueden ver en la siguiente imagen y así es como lo vieron chicos, ahí como lo pueden ver vamos a enseñarles cerca, así que déjenme arreglar bien la cámara chicos pues ahí están chicos, miren su cara, aunque no se mueva la mandíbula pero da igual, miren la pintura, todo esto, se lo ve genial yo lo compre ya que este siguiente mes ya se estrena Carnage y ya algunos coleccionistas están comprando todo lo que es de Venom y de Carnage y así que tuve que aprovechar yo y a este lo encontré en un buen precio porque así sellado cuesta más aunque sinceramente este contenía pues ahí otros accesorios o algo pero no son buenos pues así más nos interesa así más la figura mira así su cara de nuevo y ahora vean la articulación se mueve la cabecita así así como la de Toy Biz aunque se le ve tipo Toy Biz así, idéntico ajá, por la articulación miren ahí sus hombros sus codos sus músculos sus músculos bueno no tiene casi ahí con sus brazos y miren hasta se mueve la muñeca bueno se gira la muñeca lo que más me gusta son los dedos ajá, hasta el pulgar también y así es lo mismo y miren ahí su abdomen ajá, y ahí está su cintura ajá, gira la cintura miren las piernitas ojo como es la de Toy Biz ajá si su tobillo ajá gira esto también las patingas y los deditos las puntillas de los pies ajá la verdad chicos para mí es una gran funcionalidad me gusta este tipo de figuras algunos no saben quién es Carnage Carnage es un simbiote como Venom pues ahí ahí en las historietas ahí Venom le da este poder a un asesino pues este asesino se llama Cletus si Cletus obviamente si pues Venom ahí lo ve pues y le da una parte de su simbiote pues así se convierte así en Carnage ajá mientras en otros en otras historias pues Carnage es el enemigo de Venom y Venom ahí es el héroe en otras historias algo así pero igual lo veremos algún día ahí enfrentándose a Spider-Man y así es la articulación chicos y ahora vamos comparando la estatura con otras figuras así como Vision miren la verdad no sé chicos quién es más quién es un poquito más alto Vision o Carnage o tienen la misma estatura pues la verdad no sé y ahora vamos con otra figura pues la verdad no sé pues aquí yo digo que Bestia es más alto que Carnage ajá aunque yo me parecía que Carnage tendría la estatura que Bestia pero la verdad me di cuenta que no creo jeje y ahora comparamos con una figura más grande ajá obviamente a Mole pues si Carnage es bajito que Mole aunque recuerden que Mole es una figura un poco más alta que otras figuras pues si pues miren la diferencia y pues bueno chicos espero que disfruten la película y espero que les gusten pues así aunque no sé cómo cómo hacer la película pero da igual y bueno pues así es la figura Carnage así muy articulada en versión Hasbro saludos para quien me vendió esta figura a San Lucas muchas gracias ahí está su tarjeta chicos ahí donde me vino en la caja ahí está su Instagram gracias por su compra y como siempre saludos para todos mis compañeros coleccionistas y Alex Rojas espero que les haya gustado este unboxing suscríbanse en el like y nos vemos en el próximo unboxing chau